con el número 4, se mueve dentro del aparato, lo acomodan, arrancan los competidores de la última competencia en Golden Gate Field, retrasan la partida, Roman Rocket se queda en el último lugar, salta el Zaino al 2, Old My Hero a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, Sony Spock se acomoda en el segundo, en el tercero, I'll Declare Water, en el cuarto por la parte interna viene apareciendo Smiley Bundy, luego viene apareciendo Roman Rocket en el penúltimo lugar, mientras que el 1, Mo Bot se ha quedado en el último puesto, domina el 2, Old My Hero, ventaja de un cuerpo claro sobre el favorito, Sony Spock está en el segundo lugar, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Smiley Bundy está tercero, en el cuarto por la parte central de la cancha está I'll Declare Water, luego intenta meterse en la pelea el número 4, Roman Rocket, mientras que el número 1, Mo Bot, continúa adentro, en la última colocación, Old My Hero por dentro, por la parte central de la cancha, Sony Spock pelea en el primer lugar, en el tercero la expectativa, Smiley Bundy junto a I'll Declare Water, al quinto viene pasando pegado a la balanda interior, Mo Bot, mientras que el número 5, el ejemplar número 3, Smiley Bundy está en el último lugar, 49 para la media milla, Old My Hero adelante, Sony Spock viene a buscarlo por la parte central de la cancha y lo desplaza, queda en el segundo, el 2, en el tercero, I'll Declare Water, en el cuarto, I'll Declare Water, en el quinto por dentro, Mo Bot, mientras que Roman Rocket se ha quedado en el último lugar, ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, es la última competencia de la tarde, Sony Spock está en punta, lo busca por la parte central de la cancha, Smiley Bundy, y viene atropellando por la parte externa, I'll Declare Water, se defiende en punta, Sony Spock viene volando el 1, Mo Bot por dentro, Mo Bot, medio cuerpo, Mo Bot, inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó el 1, Mo Bot, segundo Sony Spock, tercero para I. Declare Water, gran carrera de Fran Alvarado.